Buenos días banda, ¿cómo están? Es viernes 2 de diciembre del 2011, espero hayan disfrutado su semana, los que están de vacaciones, pues qué bueno que están de vacaciones, oigan, déjenme decirles que no sé si ustedes sean fan de los juegos de Facebook, sobre todo los juegos de Singa, que seguramente se escucha mucho ruido porque está corriendo viento, pero vamos a tratar de seguir. Pues bien, Singa ha tenido una muy mala reputación y se hizo una especie de recuento de todas las malas acciones que han tomado en contra de Singa, comenzando por, bueno, más bien disparadas por el hecho de que Mafia Wars 2 no ha sido tan provechoso en cuanto a cantidad de usuarios y transacciones, etc. De hecho cuando Mafia Wars 2 comenzó, tenía 2.5 millones de usuarios, actualmente solo tiene 900 mil, menos de un millón. Esto viene como diciendo, no es tan innovador como Mafia Wars 1, es pan con lo mismo y pues básicamente a los usuarios no les gustó, ya no es tan divertido. Creo que lo mismo pasó entre Farmville y Cityville, que era como una especie de secuela pero ahora en la ciudad, pues bien, Cityville no es tan exitoso como lo fue Farmville. Además, agreguenle varios detalles más como que, por ejemplo, Singa había ofrecido 950 mil dólares por PopCap, los responsables de hacer Plan vs Zombies, pero pues PopCap decidió irse con Electronic Arts. ¿Por qué? Por el ambiente de trabajo que se maneja en Singa. Otra de las cosas es que, no recuerdo qué compañía, Robio, Robio, los responsables de Angry Birds, habían ofrecido 2.25 billones de dólares por Singa y ahora retiraba la oferta. Ya no está la oferta y Singa no la aceptó, entonces pues es Singa. Ahora falta ver qué va a pasar con este gran gigante de los juegos sociales que lanzó la fama por Farmville y ahora pues básicamente todo mundo le tiene miedo, las compañías dejan de invertir, los usuarios dejan de jugar sus juegos y a este paso pues va a terminar como un caso de estudio en alguna universidad sobre cómo no deben de hacerse las cosas con un ambiente de trabajo. Bueno banda, yo soy Kit, los veo el día de lunes, lunes que es 5, el lunes 5 de diciembre, el día de mañana va a pasar algo interesante, voy a subir un video sobre eso y pues nada, nos vemos, bye.